hola qué tal a todos los amigos jugadores de god of war ragnarok de la comunidad hispanoparlante hoy les traigo este videito porque a mí me causó gran dificultad lograrlo básicamente si ya llegaron a esta parte de aquí de vanaheim y les falta el último dragón por cazar aquí en la jungla lo que lo que deben hacer es lo siguiente obviamente se van a acercar aquí a la jaula cuando llega la primera vez aquí él dice que esto es una jaula obviamente ya pasé por aquí lo segundo que vamos a abrir es hacer es tratar de abrir esto obviamente pues esto es fácil larga en el hacha rapidito congelan dejan esta jaula abierta lo segundo que vamos a tratar de hacer es vamos hasta acá está este portón va a estar cerrado entonces lo vamos a abrir y lo tercero es vamos a tratar de acercarnos o llamar la atención mejor de alguno de estos dos de los gulón como se llaman traerlos hacer los que nos persigan hasta la jaula entrar a la jaula y cuando alguno de ellos dos entra a la jaula rápidamente nosotros nos salimos sacamos el hacha de aquí para que la jaula caiga y el gulón queda atrapado eso es lo que vamos a hacer entonces miremos a ver si nos sale acercar a alguno de estos que me persiga vamos a ver si sale bueno ahí atrapé a uno de los dos no hay necesidad de atrapar a los dos solamente con uno basta espérame un momentico bueno esa fue la segunda parte o tercera y la más fácil es vamos a hacer que este gulón que está enjaulado vaya hacia arriba para llamar la atención nuevamente del dragón que el dragón llegue se lo coma y posteriormente nosotros subir y pelear contra el dragón y ahí llegó el dragón y se se comió el gulón pero lo siguiente que tienen que hacer es ir a la hacia arriba nuevamente y pelear contra el dragón bueno les deseo mucha suerte y por favor suscríbanse al canal que eso sirve me sirve bastante y muchas gracias por verse todo el vídeo chao chao hasta una próxima oportunidad